Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, Keylor, Navas y la selección de Costa Rica mantienen una relación eterna. No importa que el portero haya decidido hace algunos meses dar un paso al costado y ya no vestir más la camiseta. Leyenda y capitán, el futbolista de 37 años fue una pieza clave de la generación dorada de la SELEC que hizo historia y sorprendió al planeta en el Mundial de Brasil 2014. Aquella mágica actuación, de hecho, lo cazaputó al Real Madrid y luego nada fue igual. Por eso ahora, al ser consultado sobre una interna del seleccionado, el tico, sí, el costalicense, sí, Keylor Navas, no dudó de meterse de lleno en el problema. Y es que en la reciente entrevista que Keylor Navas le dio al programa El Buscador en Red de Délética, el periodista Gar Silva, mostró las imágenes de Jorge Luis Pinto hablando mal de él y el portero. Lo que lo respondió, respondió al técnico que lo dirigió al Mundial de 2014. Y es que Pinto había contado en modo crítico que a Navas le gustaba jugar al póker hasta las 4 de la mañana, a lo que Keylor contraatacó. Dijo lo siguiente, Yo nunca he hablado del señor, siempre he tratado de respetarlo, cosa que él no ha hecho con muchos de nosotros. Empezó así el portero, pero dijo más. Lo que dijo no es verdad. Él siempre ha sido una persona que se dice estricta. Entonces, ¿cómo van a existir partidas de póker hasta las 4 de la mañana en una selección? Se preguntó Navas para seguir negando al técnico colombiano, pero dijo más. Hace poco salió una persona de su cuerpo técnico a decir que eso no es verdad. Nunca me he sentido en la obligación de desmentir algo, porque yo sé que no es cierto y todos los que me conocen y los que están dentro de la selección saben que no es cierto. Como si esas palabras no hubieran sido suficientes fue más allá, abro comillas. Más bien, a mí lo que me parece triste es que él formara parte de la selección más exitosa de Costa Rica y nunca le diera mérito a nadie. Nunca le he dado un mérito a los futbolistas que fuimos los que estuvimos dentro de la cancha. Yo no le quito el mérito a él de lo que pudiera aportar, que para algunas personas puede ser mucho y para otras poco. Pero Costa Rica para ese Mundial tuvo una selección privilegiada de futbolistas y donde jugaban contra jugadores de nivel top para cumplir el sueño que nosotros teníamos. Así concluyó Navas, muy contundente, contra Jorge Luis Pinto. ¿Y tú cómo valoras estas declaraciones? Sincero y contundente, grande Keylor. Deja un gran like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Olor a tu canal de fútbol, te leo también en los comentarios y con sinceridad serte miembro del canal. Aquí abajo tenéis el botón unirme y verás cómo cambiar de muy poco al mes nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Me despido. ¡Hasta el próximo vídeo!